Y nosotros continuamos en Acción Agropecuaria y tal como le decíamos antes de la pausa vamos a estar hablando acerca del herbario Paul Stanley que se encuentra en la Escuela Agrícola Panamericana Samorano. Pero para informarnos y darnos a conocer qué proyectos se realizan en el herbario y desde cuándo está en nuestro país y las funciones que cumple, está con nosotros la doctora Lilian Florencia Ferrufino Acosta. Ella es curadora del herbario de Samorano. Doctora, bienvenida. Doctora, ¿cuál es la historia del herbario Paul Stanley? El herbario Paul Stanley comienza en 1943 con la llegada del señor Juvenal Valerio, uno de los botánicos de Centroamérica que tiene la iniciativa de hacer una colección de aprendizaje. Esta colección de aprendizaje está dirigida a los estudiantes de Samorano, a los agrónomos de aquel tiempo y después viene la llegada de otros botánicos famosos como Paul Stanley que se debe al nombre de nuestro herbario y Luis Williams, ambos americanos que colectaron mucho material en Honduras e hicieron unas contribuciones muy, muy, muy grandiosas, importantes para Honduras. ¿Y por qué se decidió el nombre de Paul? A honor de este botánico americano, Paul Stanley, Paul exploró mucho lo que son los bosques de Honduras, colectó mucho material y mucho material de él está colectado aquí, está depositado en nuestro herbario, así como en el herbario de Letizonia en Estados Unidos. Usted me estaba contando en esa cámara que son 63 años de que Honduras cuenta con este herbario y ha ayudado a generaciones, tras generaciones de Samoranos a informarse y educarnos sobre el tema. Sí, nace desde 1943, hasta 2013, son 67 años, tenemos una proyección a nivel institucional ayudándole a los estudiantes a través del programa Aprender Haciendo que ha sido uno de los programas muy exitosos para Samorano. Nos proyectamos también con otras instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNA, lo que antes era la ENA, que ahora se llama Universidad Nacional de Agricultura. Ahora, contribuimos con tesis que se desarrollan en esas instituciones y así como en nuestra institución. Ahora, ¿cuál es la importancia de contar en el país con un herbario de tal manitud? Pues el herbario, aparte de eso, es el herbario más viejo que tenemos en Centroamérica, es el más antiguo. Tenemos una colección impresionante, alrededor de 300 a 350 mil especímenes y la contribución que tiene muy fuerte es que a través de estos 67 años el herbario ha contribuido con proyectos sobre biodiversidad, sobre conteo de floras o estudios florísticos, como decimos, y también ha contribuido a estudios de impacto ambiental a través del reconocimiento de especies que viven en ciertas regiones, ya sean especies endémicas, especies raras o especies nativas de nuestro país. Y hablando de esas especies, ¿con cuánto material está depositado en este herbario? Pues es bien interesante, comienza con 60 mil especímenes y actualmente contamos con 300 a 350 mil especímenes. Contamos con una colección de especímenes tipos muy exclusivos para Centroamérica. ¿Qué es eso de especímenes tipos? Especímenes tipos son especímenes únicos a nivel mundial, son especímenes que solamente se encuentran en nuestro país y nosotros a través de los proyectos de GPI, el Global Plan Initiative, hemos digitalizado todos estos especímenes para que la comunidad científica la tenga a su disposición y de esta manera se desarrollen estudios a nivel mundial. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo la flor de una cactácea, los cactus actualmente pues tienen una prioridad ya que viven en los bosques secos y los bosques secos son uno de los ecosistemas que está en riesgo en nuestro país. Tenemos ahorita lo que es Caliandra Molinae, que es una de las especies que el epiteto se dio honor al doctor Antonio Molina, otro de nuestros botánicos que le dio mucho esfuerzo a nuestra institución, murió el año pasado en septiembre, pero dejó una serie de publicaciones, un legado impresionante, unas contribuciones muy importantes para el país. ¿Esas son orquídeas? Esas son orquídeas que fueron tomadas, nosotros contamos con un orquidiario. 500 mil especies, no, 500 especies diferentes. 500 especies diferentes entre nativas y cultivadas, mucho de este material fue colectado por un grupo de estudiantes que son amantes a las orquídeas y otro fue colectado por el herbario, actualmente no extraemos material del bosque, únicamente las cuidamos, tratamos de propagar material y de tener un material que quizás está en riesgo y lo albergamos en nuestro orquidiario, es impresionante. Sí, y esa doctora, esa especie, ¿cómo se llama? Esta es una prostequia, es la viuda le dicen, así como estas hay otras especies que son nativas de Honduras, esta es una especie de orquídea exclusiva de las zonas del bosque seco, y muchos van a pesar de que orquídeas en bosque seco es imposible verlas, pero sí muchas de ellas. Aquí tenemos la flor de una cactácea, estas especies de cactus del centro de origen en México, pero nosotros también tenemos muchas especies nativas aquí en Honduras, muchas de ellas son polinizadas por murciélagos, abrim de noche, este es un sidium, también, este, otra especie de orquídeas. ¿Qué cosa más bella? Entonces pueden, si algunos de ustedes están interesados, pueden visitarnos, nuestro orquidario tiene un... ¿Y se puede comprar, doctora? No, no tenemos ninguna especie a la venta, únicamente es una colección científica, muchas de ellas esperamos que florezcan para conocer, este, cómo es la flor, cómo es el fruto, este, únicamente para conocer lo que es la biología reproductiva de las especies, sin fines comerciales únicamente. Ya me había alegrado, doctora, ya dije, yo encontré el regalo perfecto para mi mamá, mi mamá es amante de las orquídeas, dije, yo me voy para Zamorano este fin de semana. Sin embargo, el Zamorano tiene un vivero que también cuenta con, con algunas, este, orquídeas, pueden comprarlas, pero esas que vieron ahorita en las imágenes... ¿Son exclusivas? Son exclusivas, son nativas de nuestro país y únicamente lo tenemos con un objetivo que es científico. Ahora, doctora, ¿cuáles son los servicios que presta la sociedad del herbario? Pues nuestro servicio, este, es ayudar a las personas a la identificación de material, especialmente, o sea, de plantas. Algunos de ellos llegan, este, con estudios importantes, por ejemplo, como lo yo les mencionaba, los estudios de impacto ambiental, algunos llegan con algunos estudios de plantas útiles, con importancia económica, ya sea medicinales, ya sea para la industria. Este, aparte de eso, pues, damos un soporte también a, a la, a la facultad de química y farmacia, también, de vez en cuando, ayudándoles a identificar algún potencial, este, de algunos metabolitos secundarios, medicinales. Y, eh, también apoyamos a las tesis que están orientados en la parte de, de agricultura, ¿no?, identificando material. Aquí tenemos a los estudiantes del Zamorano en el programa Aprender. Ellos, eh... Esta es la forma en como ellos se involucran con el herbario. Se involucran, exacto. Este, colectan el material, lo montan, hacen el montaje y es bien interesante porque también lo identifican, logran identificar todo el material que, que han colectado. Muchos de ellos, eh, regresan a nuestro herbario y muy motivados y dicen, impresionante, yo vine aquí al herbario a través del programa Aprender y cómo ha crecido. Realmente es, es, aquí tenemos uno de los chicos muy orgullosos de, de llegar a, a su trabajo final, que es el montaje y la identificación. Esta es la parte interesante, ¿no?, de la escuela agrícola, que es el aprender haciendo, involucrarse en todas las actividades del campo, con el ganado, con los diferentes animales. Toda esa parte es como, como, como fomentar la vocación, ¿verdad?, de estudiar ahí en la escuela agrícola y luego convertirse en profesionales que no lo van a engañar. O sea, que no le van a decir, no, así, así no, no, no se hace tal cosa porque ellos ya aprendieron durante sus estudios. Ahora, doctora, nos interesa saber cuáles son los proyectos que se están desarrollando actualmente dentro del herbario Paul Stanley. Bueno, actualmente hemos finalizado un proyecto que es la digitalización de estos especímenes tipos. Están disponibles para toda la comunidad científica. Es un proyecto que se, fue financiado a través de la Fundación Mellon. Se llama GPI Global Plan Initiative. Y se digitalizaron todos los especímenes tipos de América Latina. Y en Honduras nuestro herbario participó en ese proyecto. Actualmente estamos concluyendo con un proyecto de la National Geographic, financiado por la National Geographic, que es colectar especies raras, especies, ir a lugares donde no se ha colectado y tratar de colectar material, ya sea de flora, de fauna, ¿verdad? Y participar en la identificación de material y la descripción de nuevas especies para Honduras. ¿Qué estamos viendo en pantalla, doctora? Estamos viendo una colección, es una colección muy pequeña, que tenemos de flores que han sido conservadas en glicerina, con alcohol. Si algunos están interesados, es una forma de preservar la forma de la flor. Todas ellas son orquídeas. Las orquídeas cuando se montan y quedan secas, es bien difícil manipular lo que son los pétalos y los sépalos. Y esta es una manera de conservarlas y que muchos de los especialistas las puedan manipular a través del estereoscopio. ¿Y en este momento? Tenemos, estos son todos los, estamos en el proceso de depósito de material y estos son los especímenes de herbario que van a ser depositados, ya han sido debidamente montados e identificados por el equipo que trabaja en el herbario, ya sea los asistentes, personas que contribuyen con nuestro herbario, especialistas del área centroamericana y los curadores que también participan. Ahora, doctora, ¿los alumnos en cualquier año pueden visitar el herbario o hay un año específico en el cual se dedican a esto? Ellos lo visitan todo el año. En este caso el programa Aprender Rota, ¿verdad? Va por grupos de 15, 12 estudiantes. Y todo el año ellos están continuamente visitándolos en el herbario. El herbario está abierto los 365 días, excepto Navidad, ¿verdad? Y pueden visitarnos. Siempre les sugerimos a las personas que por favor nos llamen con anticipación para preparar su visita y preparar cuáles serían los objetivos, ¿verdad?, de su visita a nuestro herbario. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer conciencia en la sociedad para que se involucre, para que conozca, para de repente aquellos que tienen ese espíritu de investigadores y andan recolectando hojas y todo? ¿De qué manera pueden ser parte del herbario? Pues nosotros contamos, actualmente estamos iniciando lo que es un programa de voluntariados. Esperamos de que estos voluntarios nos ayuden en la digitalización del material. Contamos con una base de datos en el programa Brands, que estamos digitalizando todos los especímenes depositados en el herbario. Esto nos ayuda mucho a enviar información, a tener el registro de las especies que están depositadas en el herbario. La sociedad puede involucrarse a través de estos programas de voluntariado, puede trabajar en el montaje del material, nos pueden acompañar a las giras educativas. Y si alguna de las escuelas o colegios está interesado, pueden visitarnos en nuestro herbario y pueden ver la cantidad de material, la diversidad con que cuenta nuestro país. De 350 mil especímenes depositados realmente es uno de los pocos herbarios en Centroamérica que cuentan con esa gran cantidad de materia, aparte de ser un herbario muy histórico. 67 años de historia, ¿no? Exacto, y es uno de los herbarios más viejos de toda el área centroamericana. Viejos pero modernos, porque cuentan con la tecnología, cada año le van metiendo más equipo moderno para la investigación y sobre todo para poder brindar esa educación de calidad que se brinda en la escuela. Ahora, doctora, ¿dónde podemos tener información? ¿Dónde podemos contactarlos? Ya que usted mencionó que si quieren ir a escuelas, estudiantes, investigadores, ¿a dónde podemos encontrar más información? Pues en nuestra página web, en el Zamorano, pueden visitarnos, pueden colocar la palabra clave, herbario EAP, en nuestro herbario se llama EAP, nuestro acrónimo, o si no, herbario Paulsen Stanley, ahí están los números de teléfono de la planta y de los miembros que trabajamos en el herbario, nos llaman y conciertan una cita, si quieren que sus estudiantes nos visiten y quieren saber realmente a fondo qué es lo que hacemos en el herbario realmente. Estas plantas secas funcionan como una biblioteca, ¿no? Cuando queremos saber qué especies son las que tenemos, si es una especie con utilidad económica, una especie con alguna importancia en la ecología que juega un rol, entonces realmente el herbario juega un papel muy importante. Contamos, tenemos el proceso de curación muy actualizado, todas las plantas están debidamente curadas, aparte de eso están depositadas y pues tenemos mucho trabajo, pero si algunos de ustedes se animan a ayudarnos, ¿verdad? Pueden formar parte de este voluntariado que actualmente queremos promoverle o ser donantes de nuestro herbario, ayudarnos a contribuir económicamente, ya sea anualmente o mensualmente, ¿verdad? Con sus contribuciones nosotros podemos llegar a la compra de material. Recuerden que todos los especímenes se montan en una cartulina que es libre de ácido, o sea, eso ayuda a preservar el material por muchos años y eso es lo que ha ayudado realmente a mantener todo ese material desde hace 67 años. Bueno, doctora, muchísimas gracias por venirnos a informar y darnos a conocer y que tenemos, que contamos en Honduras, en la Escuela Agrícola, con este fabuloso herbario, con, también hay un vivero de 500 orquídeas, Zamorano cuenta con muchas, muchas áreas en las cuales ustedes pueden llegar a visitar, conocer y por qué no, de repente sale una vocación de un futuro Zamorano en el momento de conocer la escuela. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la orden. Y nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, conozca un importante proyecto que se está realizando.